Este vente aquí que no me sale, que no pueden invitar el show Miren para atrás y entran de nuevo que no me sale Estoy esperando otra hora ahorita Ya ha hecho buen turno este Andrusito El game en Yandel sin entrar aquí en Delenjoin Los que me están invitando a Delenjoin para que puedan entrar aquí Es más fácil, corillo Cuando es real se nota Yo jugando re bien Eso ya es raro ¿Cómo es? Yo estoy jugando re bien Soy ya raro Venirme a esta isla que presta pescado Sí, sale, delenjoin Vamos acá al papi, gracias por todas esas compartidas Gracias por ese like papi Buenas noches Anthony, saluditos Gracias por ese like Dímelo papi Delenjoin, delenjoin Esperemos no encontrar a alguien Huele a queso Dilla Gaming ¿Por qué no te vas a darle al join? ¿Por qué no te vas a darle al join? Tal vez lo tiene close No, no, no Porque me sale público Se trata de invitar a todo el mundo al régimen Salen Salen A, no, ni Ojin Ni que me enjan de él tampoco vamos, vamos, vamos después se bugea esto ¿qué era eso? ahora faltan 5 ¿qué era eso? 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 no no estamos llenos la gente dice que no le puede darle join no pueden entrar a mí no me sale la lista para invitarla estoy reseteando hoy no podes ni compartir no hay chona hombre si la tengo alta tengo la música alta va entrando mira que está aquí carlito aquí está julio ahí está julio ya entré no la tiraron ya que pasó mi amor mamá viene ahora mi amor tranquila estás con papito te amo qué pasó mi amor qué pasó mi hermano quieres irte también pero andar solo no 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 Ya lo tiraron o algo Vamos a decirle al escuadrón del pánico que entra esta privada A ver si Son duros No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está, perfecto. ¿Y Carlito? Dímelo, Cod, papi, ¿cómo estamos? Este, si quieren entrar en una privada, este, now. A ver si pueden entrar aquí. Vamos a invitarlo. Ok. Vamos a invitarlo. 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 No está. Ahí me paso conmigo para igual. Así que... Vamos a invitarlo. 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 ¿Cuánto se ganaron? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¡No! 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 ¡Hombre, quesito! ¡Dímelo, Juancito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dan, cheque! ¿Qué pasa aquí? ¡Dímelo, David! ¡Hombre, quesito! ¿Qué pasa con las privadas, papá? ¡Vamos a ir! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Se llena esto por fin! ¡Pero es que son niños con niños! ¡Pero es que ella va a estar sola lo mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay instantánea! Así que... Metamorfosa, entra... ¡No, no! ¡Se glitchó, papi! Angel, saludito, el Nene Gaming Saludito El de Triva, aprovechen, entren del Enjoying Invítale a quien está por ahí Carlito Pichó Eh... Ehh... Actually, si estás por ahí, creo que igual... Publica Está pinchando... Hay alguien por ahí que se llama a girly ghost, metamorfosa está por ahí también, ¿dónde está Sebastián?, ¿estás aquí Sebastián? ahí está, ya nos llenamos, perfecto, entran ahí, vamos allá, voy a llenar esto rapidito ahí, ahora sí, es de trío papá, pueden entrar en confianza, voy a probar la títica, la H4 aquí, por la bargo, los que quieran unirse, mira ahí está el Team OG en el número 10, los que quieran unirse con él, este OG, vete con el 7, que es para mío, vete al 7, para que no estén solos, ahí está el líder mundial mainfire en la casa, dímelo mainfire, le estamos aquí apoyando las privadas de loli paletas, si quieres venir para acá, verte dos o tres partiditas, la Viviana está con el micrófono apagado, vamos a quedar aquí, estoy escuchando a David, ¿a quién? ¿a quién? ¿a mí? Sí, a ti, te estoy escuchando aquí, me parece que estoy metida, jajaja, van a escucharme doble acá, mira lo que puedes hacer es esto, espérate, ve al squad 8 de loli y dice mira yo soy nena, amiga de David, ¿juego contigo o tiene que estar power con él? pregúntale, si es nena contra nena o algo así ella quiere hacerlo, métete al 8 y háblale, sin miedo, ¿qué pasa? ¿sí, hasta qué se llega? ¿Por qué lo que está pasando? Sí, creo que se quedó en el método, me dije yo, en el método. Quisede aquí. ¿Por qué? Dímelo el bállado en la casa, gracias por ese likes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira, entran a la noche o sea, háblale con ella, pregúntale, para allá. si por eso te digo que juegue con él entonces gracias por ese doble de labor y cómo estamos cuando te va a levantar temprano una mañanita una mañanita para darle ahí quiere madrugar hermano quiero tomar agua mucho hermano dicen que el que madruga dio la ayuda te quedo fuera tu amiga no está en el ocho pero tampoco está con nosotros vete al diez papi vete al diez dale papi dale para que juegue con og y espana también para que entre la nena aquí gracias por la compartida ahí wein papi los que tienen letras chinitas a nivel de ocho me da miedo ahí está ahí llegó viviana como me va por fin tiene letras chinitas el pelotón cuatro me da miedo papi miedo mira no tengo miedo a nadie t y 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 después también muerto carlos julio fuentes basó saludo gracias por ese falo bienvenido y 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 ahora se escucha así se escucha bien gracias por ese falloway 257 la dragona y 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